Hola, buenas. Mi nombre es Vicente y soy profesor del Departamento de Fisioterapia de la Universidad Eucar de la Herrera. Y estoy para responder algunas de las preguntas que habéis enviado. Por cierto, han sido muchas y vamos a intentar responder a todas las posibles, aunque tenemos un tiempo limitado. Ante todo, os agradecer todas vuestras preguntas, que han sido muchas. Yo me voy a centrar principalmente en todas las preguntas relacionadas con el grado en fisioterapia. Y la primera de esas preguntas es la pregunta que nos hacen Flora y Gregory. Una buena pregunta acerca de cuál es el sistema de evaluación que se sigue en las asignaturas del grado en fisioterapia. Pues bien, en el grado en fisioterapia seguimos principalmente un sistema de evaluación basado en la evaluación continua. Y esto quiere decir que el alumno no va a jugarse la puntuación de su asignatura a una única carta, al final del cuatrimestre o al final del curso, sino que durante la asignatura irá haciendo una serie de exámenes prácticos, una serie de exámenes teóricos o presentará una serie de trabajos y al final la suma independiente de cada una de las notas que va obteniendo en estos parciales conformarán lo que será la nota final de su asignatura. Pensamos que esto es muy positivo para el alumno porque consigue que no se desenganche de la asignatura a lo largo de todo el curso o todo el cuatrimestre en caso de ser una asignatura cuatrimestral. Y además permite que el alumno no se juegue todo en un único día al final del cuatrimestre en ese examen final. También hay que decir que las asignaturas tienen unos exámenes finales que luego comentaré en otras preguntas que también habéis hecho alguno de vosotros. La segunda pregunta que nos la hace Hugo hace referencia al porcentaje de alumnos españoles y porcentaje de alumnos franceses que tenemos en la titulación de fisioterapia. Y la verdad es que también es una buena pregunta porque me imagino que todos vosotros queréis saber cuál es el tipo de compañero que vais a tener durante vuestros cuatro próximos años estudiando fisioterapia. Pues bien, en la titulación de fisioterapia aquí en la Universidad Ciudad Cardenal Herrera durante los últimos cinco o seis años hemos tenido un incremento muy notable del alumno con perfil internacional. Especialmente hemos tenido un incremento muy notable en el número de alumnos franceses y también italianos. Y actualmente, tanto en primero como en segundo como en tercero y cuarto de grado en fisioterapia, estamos hablando de un 40, 45, 50% de alumnos franceses. Alumnos franceses que estamos encantados de tenerlos y creemos que es fundamental que la fisioterapia también tenga este carácter internacional. La siguiente pregunta nos la hace Solén y hace referencia a el programa de grado en fisioterapia acerca de cuáles son las principales características que presenta y dónde podéis encontrarlo. Pues bien, resumir el programa de grado, los cuatro años de este grado en fisioterapia en unos minutos es relativamente complicado. Así que me voy a centrar en los aspectos principales y sí que os voy a indicar dónde podéis consultar el resto de información que creo que es muy importante para que tengáis una visión clara de cómo van a ser los cuatro años durante los que estudiaréis el grado en fisioterapia. Bien, el grado en fisioterapia está estructurado en cuatro cursos. Primero, segundo y tercero, en los que el alumno principalmente pasa la mayor parte del tiempo aquí en la Facultad de Ciencias de la Salud y un cuarto curso donde el alumno realiza un practicum, es decir, hace estancias clínicas en los hospitales donde desarrolla todo lo que ha aprendido previamente durante los tres años anteriores y lo desarrolla dentro de un hospital. Durante primer, segundo y tercer curso el alumno recibirá formación en formato clases magistrales de aproximadamente unos 50 minutos cada clase magistral. Recibirá también formación en formato práctica donde desarrolla y adquiere todas las habilidades prácticas que ha adquirido previamente en las clases magistrales y son prácticas de en torno a dos horas y media cada práctica. Y además recibirá también una formación en formato seminario que sería una combinación entre la parte práctica y la parte de magistrales donde el alumno trabaja por ejemplo desarrollando un caso clínico o trabajando en grupos reducidos para desarrollar un contenido que el profesor plantee en el aula. Una vez completados esos tres primeros cursos con esas magistrales, seminarios y prácticas, el alumno pasa a hacer ese practicum, esas estancias clínicas en los hospitales y pasa la mayor parte de su tiempo, más del 90% de su cuarto curso, en los hospitales desarrollando un total de seis rotaciones en las que se abarcan especialidades relacionadas con la fisioterapia como la fisioterapia pediátrica, geriátrica, musculoesquelético, neurológico o por ejemplo también aspectos relacionados con el cáncer. Esto sería un modo de breve 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 resumen cuáles son los pilares de este grado en fisioterapia. Mi consejo es que consultéis toda la información que se detalla en nuestra página web. Entrar en nuestra página web uchcu.es en la titulación fisioterapia y ahí encontraréis un desplegable con los cuatro cursos y en cada uno de estos cursos un listado con todas las asignaturas que se cursan en cada uno de estos cuatro cursos. Cada una de esas asignaturas incorpora una guía docente que es un documento en pdf en el cual se detalla al detalle todos los contenidos que se verán en esa asignatura. Cuáles van a ser los temas, cuál es la bibliografía que se recomienda, cuántos son los objetivos de esa asignatura, cuáles son los criterios de evaluación y qué carga de magistrales, seminarios y prácticas tiene esa asignatura. De tal manera que el alumno tiene una visión muy clara de qué va a recibir en cada una de las asignaturas y en cada uno de sus años como la formación que va a recibir como fisioterapeuta en esta universidad. La siguiente pregunta nos la hace Emily y es una buena pregunta acerca de cómo se reparten las clases prácticas y teóricas a lo largo de los cuatro cursos de grado en fisioterapia. Pues bien, como ya he comentado, los tres primeros cursos de fisioterapia tienen esa división entre clases magistrales, clases prácticas y clases seminarios y en el cuarto curso el alumno se dedica principalmente a esas prácticas clínicas. A lo largo de los tres primeros cursos la parte práctica tiene gran parte de protagonismo, pero va aumentando a medida que pasan los tres primeros cursos, la parte práctica va aumentando y cada vez tiene más peso. Algo que pensamos que es muy importante para preparar al alumno para ese cuarto curso, ese practicum y que esté perfectamente preparado para salir al mundo laboral con plenas garantías. Clara nos pregunta acerca de cuántas horas prácticas hay durante el primer curso. Algo que preocupa a muchos alumnos del primer curso. Piensan que como primer curso no van a hacer muchas prácticas y todo al contrario. Durante el primer curso un cuarto de las horas que dedica el alumno a pasar aquí en la universidad, un cuarto de esas horas las dedica a la práctica. Es decir, un 25% de las horas que estará el alumno en la facultad las dedicará a hacer prácticas. Este 25%, este cuarto del tiempo que dedica el alumno a su formación en primero, aumenta a un tercio cuando pasan a segundo. Es decir, en segundo grado la carga de prácticas está en torno al 35-36% y esto sigue en aumento hasta que llegara cuarto, donde el alumno realiza un total de 1.200 horas prácticas en hospitales, tanto puede ser aquí en la comunidad valenciana, como puede decidir el alumno hacer esas 1.200 horas prácticas en otro país como puede ser, por ejemplo, Francia. Como pasan muchos alumnos que deciden hacer su último curso en Francia. Julian nos hace una pregunta acerca de la relación de alumno-profesor en el formato tutorías. Si el alumno tiene fácil acceso a las tutorías con los profesores. Y la verdad es que en el departamento de fisioterapia nos preocupamos mucho de que el alumno se sienta arropado y que pueda consultarnos libremente todas las dudas que van surgiendo a lo largo de su formación. De tal manera que el alumno tiene diferentes vías por las que puede acceder al profesor y consultar todas esas dudas. La principal es a través del correo electrónico. También puede acceder a través de la plataforma Intranet, donde se suben de manera virtual con el profesor. Pero incluso también existen unos horarios de atención personalizada a los alumnos. Horario que establece el profesor y está a plena disposición para los alumnos. Pero incluso muchos de los alumnos preguntan sus dudas al profesor al final de la clase o simplemente cuando se encuentra con él en un pasillo. Aún así los profesores del departamento de fisioterapia siempre estamos encantados de atender a los alumnos en cualquier momento. Para hacerle su estancia aquí en la universidad lo más cómoda posible y preocuparse. No es lógicamente porque tengan la mejor formación. Flora nos pregunta acerca de una asignatura de primero, concretamente anatomía. Y nos pregunta acerca de cuáles son los libros que se utilizan durante la asignatura anatomía en primero de grado. Pues bien, durante esta asignatura, asignatura que imparten muy buenos profesores como por ejemplo el profesor Juan Francisco Lisón o Francisco Bosch, estos profesores utilizan una serie de manuales, utilizan una serie de libros que vosotros podéis consultar perfectamente en la guía docente que encontraréis en la página web, concretamente en esa asignatura. Y por citaros a algunos de los que sé que consultan, pues tenemos aulas anatómicos como el NETEL o SOBOTA o también por ejemplo otros libros como prometeos. Mi consejo es que le deis un vistazo a estas guías docentes que encontraréis en la página web para tener una visión clara, clara, clara de cuáles van a ser los libros que consultarán los profesores para desarrollar sus clases magistrales, sus clases prácticas. Camila nos hace también una pregunta acerca de un par de asignaturas de primero, en concreto física y bioquímica. Nos pregunta acerca de qué temas vais a ver. Y nuevamente os digo que os recomiendo mucho que echéis un vistazo a las guías docentes que encontraréis en la página web. También para deciros más o menos a grandes rasos qué es lo que se ve en estas asignaturas, deciros por ejemplo que en la asignatura como física vais a ver temas relacionados por ejemplo con el calor, con la locomoción, como por ejemplo también vais a ver con la presión o la temperatura. Y también en la asignatura de biología vais a ver contenido relacionado por ejemplo con la estructura del tejido óseo, tejido muscular, tejido nervioso. En definitiva son asignaturas de primero que se convierten en los pilares principales sobre los que luego sustentar asignaturas y contenidos que veréis en segundo, tercero y por supuesto cuarto. Mi consejo, como os digo, le deis un vistazo a esas guías docentes para tener una visión clara, clara de qué es lo que vais a cursar en estas asignaturas de primero. Emily también nos pregunta acerca de cuándo son los exámenes, cuándo son los exámenes finales. Pues bien, como ya os he comentado, en fisioterapia tenemos una evaluación continua, lo que implica hacer diferentes pruebas, diferentes exámenes a lo largo de todo el curso, pero aún así tenemos un par de momentos importantes con los exámenes finales. Esos dos momentos son el primero en enero, donde tienen lugar los exámenes finales de las asignaturas de primer cuatrimestre, y el segundo momento es en junio, donde tienen lugar los exámenes finales de las asignaturas de segundo cuatrimestre y también las asignaturas anuales. Además tenemos un periodo extraordinario de exámenes, que es en julio, para todos aquellos alumnos que no han podido superar las asignaturas en enero o bien en junio y tienen una oportunidad extra para superar las asignaturas en julio, justo antes de irse de vacaciones en agosto. Una pregunta importante que nos hace Colín es acerca de la posibilidad de hacer prácticas fuera de la universidad, y es algo que desde el Departamento de Fisioterapia y desde la propia universidad fomentamos muy notablemente, porque pensamos que es muy interesante que el alumno tenga esa vivencia, esa experiencia de hacer prácticas y formación de carácter internacional. De hecho, muchos de los alumnos, en concreto muchos de los alumnos franceses que cursan sus estudios con nosotros, deciden hacer todo su práctico o parte de su práctico en Francia. Esto también motiva a muchos alumnos españoles a hacer parte de su práctico en Francia u otros países. De tal manera que sí que recomendamos mucho hacer prácticas fuera de la universidad, fuera de la universidad en otros países, y tratamos de ponerle todas las facilidades posibles al alumno para que así lo haga. Otra pregunta que nos hace es respecto, algo que os preocupa, es respecto al nivel de español que se requiere para cursar la titulación en fisioterapia. Y podríamos hablar de niveles como, por ejemplo, el B1 o el B2, que serían dos niveles recomendables para iniciar los estudios en fisioterapia, pero pensando de manera más práctica, mi consejo es que tengáis un nivel de español lo suficientemente alto que os permita la comprensión y seguir esas clases magistrales y esas clases prácticas que vais a tener durante vuestros primeros meses en el grado de fisioterapia. La experiencia de los últimos años nos dice que los tres o cuatro primeros meses son los más duros para los alumnos franceses, porque tenéis que adaptaros a un idioma que no es vuestra lengua madre. Pero es cierto que pasados esos tres o cuatro meses, la mayor parte de los alumnos superan ese bache sin problema y no tienen ninguna dificultades para relacionarse con los profesores, ni asimilar los contenidos, ni seguir las clases con total normalidad. Sí que es cierto que es recomendable también hacer complementos formativos, por ejemplo, cursos de español que la universidad ofrece y que yo personalmente recomiendo a todos los alumnos que no tengáis ese nivel B1, B2, para que os sea lo más fácil posible esos primeros meses y la adaptación a la universidad sea lo mejor posible. Una de las últimas preguntas que nos hacéis es acerca de si podéis trabajar como fisioterapeutas en un centro de alto rendimiento una vez obtenido el título de fisioterapeuta, el título de fisioterapia. Y la verdad es que la respuesta es que sí, que por supuesto que podéis trabajar en un centro de alto rendimiento con deportistas de élite. También es cierto que hay que puntualizar que la fisioterapia no es una formación que termine una vez obtenido el grado en fisioterapia después de cuatro años, sino que la fisioterapia es una formación que podemos decir que es de por vida y se recomienda muy mucho seguir haciendo cursos de posgrado, una especialización y seguir durante los próximos años formándote a medida que vas adquiriendo experiencia en la práctica clínica. La respuesta es que claro que podéis trabajar en un centro de alto rendimiento. El consejo es que trabajéis pero nunca dejéis de formaros. Y hasta aquí todas las preguntas que voy a contestaros. Bueno, espero haber sido de utilidad y bueno, si quedan algunas preguntas, que seguro que quedan algunas por contestar, a lo largo de las próximas semanas se contestan todas estas preguntas por correo electrónico. Un placer y muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.